Toda esa adaptación que hicieron la iglesia a través de fechas importantes que celebramos hoy en día tienen una raíz mucho más antigua que esto, hasta los egiptos. Es una adaptación de la transformación de unos comandos católicos que se llevaron a cabo sin romper la tradición porque en la época no solamente había otras religiones pero no había que también molestar las habitudes que tenía esta gente. Entonces, son adaptaciones.